Mientras tú vivas, mientras yo vivas Nos amaremos mejor que ayer Será nuestro irilio cada día Más tierno y más dulce vida mía Será canción del alma que cante el corazón Será canción del alma que cante el corazón Música Que no podrían ni un solo instante vivir sin ti Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Música Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más